A hablar sobre la economía, hay diferentes cosas que vale la pena tocar con Claudia Jáñez, quien es la presidenta del Consejo Global de Empresas Globales en México, y pues la tengo en la línea telefónica. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, gusto saludarte otra vez. Igualmente, gracias por estar nuevamente en el programa. Decía yo que hay varios temas que vale la pena tocar. Simplemente lo resumo antes de que comencemos a platicar. El coronavirus, por supuesto, y el impacto que está teniendo en la economía. Desde luego, la tardanza en la presentación del plan de infraestructura en materia energética y de salud, y pues también la caída del 0.14% en el Producto Interno Bruto el año pasado. ¿Te parece que comencemos con la posposición del plan de infraestructura en energía y salud? Sí, con muchísimo gusto, Pascal. Mira, yo creo que es urgente que como país empecemos a ejecutar un poco más rápido. Ya estamos casi finalizando febrero y marzo se va muy rápido. Eso significa que el primer trimestre, que es al final tendencia para el resto del año, pues se nos puede acabar muy rápido y necesitamos que haya no nada más bases de licitación claras y reglas para abrir y seguir invirtiendo de manera privada en energía y electricidad, sino también el cómo ejecutamos esto de una manera rápida. Como sabes, no nada más es el diseño de las reglas, sino también la ejecución, las empresas que van a participar en el entendido de que tendrían que ser empresas que cumplan con todos los requisitos. Entonces, sí, me parece urgente y preocupante el hecho que no podamos todavía a finales de febrero aterrizar esto. Tenía que haber estado en enero, luego aquí el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, nos comentó en una entrevista que para el último día de febrero, y pues no parece que vaya a ser el caso, parece que se va a posponer a marzo. El año pasado se habló muchísimo de cómo la falta de aplicación del gasto originó, pues fue parte del problema que sufrimos de contracción económica. ¿Tú crees que estamos arriesgándonos de estar en un escenario semejante? Pues mira, es difícil de saber, al final yo lo que sí creo es que aunado a las reglas que ya hablábamos, el gasto público también tiene que acelerarse. Y con esto no nada más me refiero a energía y electricidad, yo creo que es en todos los rubros salud, infraestructura, educación. ¿Por qué? Porque al momento en el que tienes un subejercicio tan grande, Pascal, tú lo sabes perfectamente, pues esto hace que no haya tanto circulante, no hay alicientes al consumo. Y al final, esto que suena como muy macro, muy elevado, de licitaciones, macroeconomía, al final empieza a pegar en empleos, porque las empresas no están produciendo. Tú viste las cifras de la balanza, la construcción está prácticamente detenida en rubros grandes, igual el tema industrial. Y esto al final, la preocupación es que podamos caer en una espiral de la que no podamos salir tan rápido. Estoy platicando con Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Claudia, menos punto catorce por ciento confirmado a la contracción de la economía del Producto Interno Bruto el año pasado, el día de ayer, el Banco de México redujo su estimación de crecimiento. Si a esto le agregamos el panorama de temor, de incertidumbre que se está generando por el coronavirus, pues no pareciera pintar muy bien. Sí, yo creo que, y espero que no sea así, pero puede ser la tormenta perfecta, tanto por condiciones macroeconómicas internas y macroeconómicas externas. Definitivamente, yo creo que es una gran alarma el que tengamos por primera vez en nueve años un decrecimiento económico. ¿Por qué? Porque el año pasado, sobre todo los primeros meses, pues traíamos una inercia de los años anteriores, o del año anterior, y este, empezando el año con la economía detenida, más esto, pues es preocupante. Yo creo que tenemos que reflexionar y ejecutar muy rápido para cambiar el rumbo. Creo que tenemos que aprovechar mucho mejor los tratados internacionales que ya tenemos y ejecutarlos mucho más rápido. Y seguimos también, creo, y las empresas globales, creemos, sin aprovechar la coyuntura entre Estados Unidos y China, incluyendo los chinos con el coronavirus y que tienen detenida, pues prácticamente, la economía china, desafortunadamente, lo cual, pues, afecta al mundo. Esto también va a empezar a afectar la proveeduría pascal en los próximos meses. Entonces, tenemos definitivamente que corregir el rumbo para poder crecer al menos un poco más, por lo menos para no tener un decrecimiento. Bueno, por cierto, alguna empresa que forma parte del Consejo, tú eres parte de una empresa importante en cuanto a sus relaciones con China, con China, me refiero a DuPont, por supuesto. ¿Se han visto afectados por, digamos, la falta de componentes y de insumos para la producción provenientes de China? Mira, no tengo los datos de las otras compañías. Es algo que precisamente por la urgencia y la emergencia en las últimas dos semanas estamos intentando recabar. Yo te puedo hablar de DuPont. DuPont tiene más o menos el 46% a nivel, esto es a nivel global, de sus ventas y sus ganancias hoy en China. Y sí, sí está siendo afectado para algunas industrias importantes, principalmente las industrias de polímeros, electrónicos y automotriz, que se puede ver afectada en los próximos meses por la producción. Y es precisamente hacia Estados Unidos que cuando tú haces la cadena productiva, Pascal, pues eso es lo que nos llega a México y con lo que nosotros acá producimos también autopartes. Entonces, sí me parece que es una alerta. Y si me permites, también ahí creo que nosotros como empresas globales también podemos aportar. Hoy tenemos en la mayoría de nuestras empresas los equipos de crisis activados por el coronavirus, que no nada más es un tema de salud, es un tema en general también comercial. Y pues podemos aportar al gobierno. Me parece también preocupante el que no tengamos todavía un plan claro público de pandemia. Ayer tuvimos ya el primer caso en Brasil confirmado. Es muy probable que llegue ya también a la región. Y pues eso es también preocupante porque, como te decía, es casi la tormenta perfecta. Claro, pues Claudia, te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias por tus palabras, tu punto de vista. Muchísimas gracias, Pascal. Muy buen día. Buen día, Claudia Jañez. Es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Global.